El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el nuevo curso escolar haciendo una firme apuesta por la formación profesional para la presente legislatura. Alfonso Fernández Mañuco ha destacado la necesidad de ofrecer a los alumnos opciones adaptadas a los requerimientos del mercado de trabajo para lo que se potenciará la formación profesional dual. Con opciones orientadas al mercado de trabajo. Tanto las empresas como los centros de formación profesional tienen que ir encajando sus opciones educativas. Y a este respecto también queremos especializar o potenciar los modelos de aprendizaje basados en el trabajo y las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma. Este curso escolar 2019-2020 se inicia con 348.000 alumnos y más de 34.000 docentes. En el acto, el presidente ha defendido el alto nivel educativo de Castilla y León y ha reclamado una financiación autonómica suficiente para poder mantener la igualdad real de oportunidades en el medio rural y el urbano. Estamos profundamente comprometidos con el medio rural. Nos sentimos orgullosos de ello porque es uno de los elementos que hace que aporte valor añadido a esos resultados que obtenemos en los informes PISA y que desde luego mejora tanto el sistema de calidad como de equidad en nuestra comunidad autónoma. El presidente ha destacado también el compromiso de la Junta de Castilla y León con las familias con medidas como el avance en la gratuidad de los libros de texto. A través del programa Releo Plus ya hay 75.000 alumnos beneficiarios. En la misma línea se encuentran los programas de conciliación madrugadores y tardes en el cole, además de los servicios de comedor y transporte escolar. Gracias. 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 Gracias.